Muy bien, Pablo. Pues estamos aquí en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Tú ahora estás en Sao Paulo, ¿no? Ahora estoy en Sao Paulo. ¿Es de noche allá, no? ¿O qué? Son las, espera que te digo, son casi las ocho de la noche. Ok. Acá en Pachuca estamos un día, todavía es de tarde, tuve que cerrar las cortinas para poder aparecer en la pantalla, pero estamos aquí en el Auditorio Gota de Plata y nos hemos reunido con padres de familia 1I, de alrededor de 15 colegios 1I. Están aquí los padres reunidos. Y, bueno, un poco a mí me gustaría platicar contigo, Pablo, de los directores de las escuelas 1I platicaron contigo hace algunos meses y tú les contaste del Proyecto 1, de lo que se trata. Les contaste de la escuela del futuro, de la escuela que estamos tratando de crear. Y a mí me gustaría que hablaras un poquito de eso aquí el día de hoy, que los padres te escucharan y supieran de qué se trata este proyecto. O sea, en términos sucintos, ¿qué es 1I? ¿Cómo lo podrías describir para ellos? Bueno, bueno. Bueno, buen día a todos. Aunque sea con delay y a la distancia, buen día a todos. Y me hubiera gustado estar ahí, la verdad. Razones de salud no me lo permitieron. Es bueno que lo aclaremos. Yo me había comprometido con las escuelas de Pachuca a estar presente hoy en este evento, pero tengo prohibido viajar por ahora, por los próximos, supongo que 30 días. Así que una disculpa antes de empezar. Y, bueno, el Skype no sustituye, pero por lo menos da un paliativo y me permite estar de alguna manera con ustedes. ¿Qué es 1I? Es una pregunta siempre muy compleja y muy difícil. Pero yo pondría dos o tres cosas, Roque, que caracterizan nuestro trabajo. Y a mí me importa mucho que los padres de familia sepan. Básicamente porque es habitualmente lo que no saben. Y lo que no permite para el padre, para la madre, para el hogar, para la familia, ponderar bien lo que quiere decir lo que nos proponemos 1I con la escuela. Históricamente las escuelas reciben de las empresas de editoras, por llamarlas de una manera editoras educativas como la nuestra, materiales educativos. Y eso tiene una tradición enorme y siempre hemos recibido materiales, alguna vez de uno, alguna vez de otro, los profesores utilizan eso. Muy bien, eso fue una convención histórica. Lo cierto es que esos materiales suponen un tipo de enseñanza y de aprendizaje, un tipo de concepto, de conocimiento, un tipo de papel del alumno, un tipo de evaluación, un tipo de funcionamiento institucional de la escuela. Y no tienen ninguna capacidad ni ninguna vocación crítica respecto de su práctica. Y la escuela, de alguna manera, no una escuela, sino la escuela como institución en América Latina, tampoco tiene un pensamiento crítico respecto de su propia práctica. Hace mucho que todos los educadores nos movemos en una especie de estado de inercia donde repetimos fórmulas, alguna un poco más eficiente que otra, pero bajo un modelo bastante gastado y bastante desfasado de su justificación histórica en el momento en que fue creado. Muy bien, ese es el contexto en el que nos encontramos hace unos años y dijimos, ¿será que hay que tener una propuesta más que continúe repitiéndose y continúe partiendo de las mismas premisas? O en lugar de hacer diferencia en el producto, hay que hacer diferencia en las premisas que construye un producto. Quiero decir, tal vez no sea que tenga que ser tan diferente el libro, sino que tiene que ser diferente la intencionalidad pedagógica del libro. O la intencionalidad pedagógica de la formación del profesor, o la intencionalidad pedagógica de la entrada del mundo digital en la escuela, o la intencionalidad pedagógica de las evaluaciones, en fin, etcétera, etcétera. Uno básicamente construye su identidad en su razón de ser, en su intencionalidad mucho más que en su materialización. ¿Finalmente los libros de uno son libros? Sí. Ahora su intención es poner en revisión crítica el tipo de concepto de enseñanza y aprendizaje que supone la dinámica en el aula, en las escuelas. Y entonces esa intencionalidad es una enorme agenda de trabajo. Con los directivos, con los coordinadores, con los maestros, con los alumnos, porque intentamos llegar a la escuela y proponerle crear una especie de estado de asamblea autocrítico e inteligente para ver si todas las prácticas históricas no deben ser algunas de ellas reformuladas. Porque los niños no son iguales, porque el contexto social no es igual, porque el tiempo histórico no es igual, y porque las herramientas o los ambientes laborales y sociales que nos envuelven hoy y que van a envolver a nuestros hijos cuando sean adultos se han modificado sustancialmente. Entonces a mí me interesa, papás y mamás, que esto es el primer mensaje. Uno no es un libro diferente, un iPad, esas son herramientas al servicio de una intencionalidad, que la llamamos intencionalidad de transformación, y que ya supongo que hablarán durante el evento bastante de esto. Oye, Pablo, y cuando hablamos de esa reformulación de ciertas prácticas, de cierta transformación de la escuela, ¿uno y le dice a la escuela cómo tiene que transformarse o uno y se mete con la escuela en un proceso a partir del cual la transformación va a salir de un trabajo conjunto? ¿Cómo es esa dinámica? Uno y no es una fórmula de escuela nueva, no es una metodología cerrada, un método cerrado, para ser alumnos eficientes en el siglo XXI. No es eso lo que hacemos. En buena medida, porque una escuela no es una caja que no tiene ni tradición, ni historia, ni contexto. Las escuelas son una institución viva socialmente, y por lo tanto no es lo mismo una escuela en Pachuca, que una escuela en Culiacán, que una escuela en LF, que una escuela en San Pablo, o que una escuela en Bogotá. Tienen un factor común, que se propone en un cierto propósito, pero tienen condicionantes de su propia tradición, de su propio contexto, de su propia intencionalidad institucional, que hacen que la fórmula no pueda ser estándar en todo el caso. Oye, Pablo, ¿y cuál es el rol del padre de familia en ese proceso? En esa reinvención de la escuela, que está sucediendo día con día, y de la cual uno es una parte importante, pero también la escuela es una parte muy importante, el maestro es una parte importante, y el alumno lo es. ¿El padre de familia qué rol juega ahí? A ver, lo primero que yo creo que nosotros debemos hacer, y estamos tratando de hacer con estos eventos, es intentar alinearnos todos. Si luego la familia tiene una demanda hacia la escuela completamente estereotipada, y completamente anacrónica, el proceso se quiebra, dicho en términos más coloquiales. Si nosotros como padres decimos que queremos una escuela igual a la que nos educó a nosotros, estamos, digamos, fijando a la escuela y cristalizando a la escuela en un tiempo histórico que no es en la escuela. Entonces, lo primero que necesitamos es tolerancia y participación en la reformulación, en lo que llamamos la transformación. Acompáñennos a pensar, y no se pongan en verdugos estándar de la réplica histórica de un modelo que ha entrado en crisis, y legítimamente en crisis. Y luego tampoco necesitamos padres sobreprotectores. Una de las cosas que debemos construir en nuestros alumnos, en nuestros hijos, es sentido de responsabilidad y sentido de proyecto. Y a veces, eso necesita de un poco de distancia del padre y de la madre. Vamos a dejar que nuestros niños enfrenten su propia responsabilidad. De sacar buenas notas, de cumplir con las tareas, de cumplir con su deber de estudiar. Esa situación es mejor tenerla tempranamente, porque el que no la tiene tempranamente la enfrenta tardíamente con pocas herramientas. Y ahí es cuando hay fracasos laborales, etcétera. ¿Y cómo puede el padre de familia gestionar esa ansiedad ancestral? Mi hijo no está sacando dieces. Mi hijo salió mal en matemáticas. ¿Qué hago? Mi hijo no hizo la tarea. Lo voy a perseguir. Lo voy a obligar. Me voy a sentar con él a hacer la tarea. Y lo que es peor, le voy a acabar haciendo yo la tarea. ¿Qué recomendación le haces a un padre de familia que se enfrenta a esa ansiedad? El yoga es fantástico. Tomar algo así como cuatro clases de yoga al día, luego de cuatro años uno comienza a controlar la ansiedad. No recomiendo a los ansiolíticos, porque no son los amiguitos, así que preferiría recomendar el yoga. Respiración profunda. Tiene que lograr administrar su propia ansiedad individual. Cuando proyectamos masivamente nuestra ansiedad en nuestros hijos, ya sabés, lo que generamos no es el efecto deseado, sino a veces el contrario. Puedo hacer otra sugerencia de la que me hago cargo. Cuando uno tiene seis hijos como yo, pierde ansiedad porque ya no puede con ellos. Porque tengan muchos hijos y con eso ya perderán esa fantasía de control. Cuando uno tiene un solo hijo, parece que lo puede controlar. A los seis ya uno vive resignado. Muy bien, Pablo. Pues yo creo que hasta aquí la entrevista. Hay algo que quieras agregar, un comentario de cierre, algo que quieras decir a nuestros ponentes. Vamos a estar hablando un poco de habilidades emocionales, del rol del padre ante el cambio educativo, etc. ¿Algo que quieras decir para encaminar el resto de este congreso? Lo que nos falta por trabajo esta mañana. Bien, primero un pedido a Leo, que nos conocemos hace tanto tiempo y me gustaría hacerle un pedido, que sostenga, que mantenga la llama viva en el encuentro. La llama viva quiere decir el estado de discusión y de deliberación colectivo. No se trata de que el micrófono del escenario gobierne y acalle a los asistentes. Se trata de que el micrófono del escenario estimule la participación de los asistentes. Muchas veces lo dijimos, pero a veces no lo practicamos. Es más importante lo que se dice en el público que lo que se dice en el escenario. Nuestra función fundamental es poder estructurar una discusión legítima. Muy bien, Pablo Doberti, pues muchas gracias por este mensaje, por hacerte presente acá en el Auditorio Gota de Plata de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Desde tu casa de Sao Paulo, te agradecemos mucho el tiempo. Y pues bueno, un gusto saludarte como siempre. Te mando un abrazo muy fuerte y pues nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias, un abrazo para vos, un abrazo para todo el equipo, un saludo muy grande a todos los padres. Tengo mucha nostalgia en no estar ahí. Lamento mucho no estar ahí y te agradezco mucho esta posibilidad de haber estado, aunque sea remotamente. Ojalá pasen un gran día y cada uno que tenga lo que decir, por favor, no se lo guarde. Dígalo, porque será oído. Gracias. Un gusto, hermano. Chao. Chao.